Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. El deporte tiene su historia y también tiene sus grandes protagonistas. A continuación, historias de los grandes deportistas. Producción y conducción del periodista Tomás Acevedo. Hola don Orlando. Muy bien, gracias a Dios. Luis Ferreras le habla. Hola Luis. Somos del programa Historias de los Grandes Deportistas. Usted sabe, como Adelie me había dicho, que usted es una figura importante de San Lázaro. Recientemente esta semana uno de nuestros invitados, Soterio Ramírez, falleció. Y queríamos que usted nos diera un testimonio de si en algún momento usted pudo compartir con él, se lo dirigió. ¿Y una que otras cosas que nos pueda contar sobre Soterio? Sí, yo no llegué a dirigirlo, porque yo salía de 76, pero lo que yo compartí con él fue su grandeza como ser humano. Eso es algo indiscutible. Era una persona que ayudaba a todos los demás atletas y se ocupaba no solamente de los atletas. Y su persona era increíble, un tipo de una tacha moral sobre la tierra. Ese tipo era un caballero increíble. Yo lo único que, como él me conocía a mí, yo a él no, porque yo salí en el 76. Pero las veces que compartí con él, solamente fue conversaciones. Pues le decía que yo no lo dirigí, porque yo salí en el 76 de Deporte. Me dediqué a estudiar por muchísimas razones ahí, que no vienen al caso. Siendo usted una figura principal de San Lázaro, en algún momento cuando llegaron estos nuevos jugadores, y en este caso Soterio, ¿qué reporte usted recibió específicamente de Soterio Ramírez? Sí, Soterio siempre se presentó como un caballero. Una persona, independientemente de su calidad como jugador. Era una persona que, cuando se inició, que ya yo no estaba dirigiendo, pues se veía no solamente sus condiciones atléticas, sino cómo era de compañero, cómo se acercaba a los demás, buscando la manera de, en un momento, aprender, y luego en otro momento, pues, aportar. Y su trayectoria moral, por ejemplo, que eso sí tuve varias veces compartir con él, siempre fue una persona, un caballero fuera de serie, dentro y fuera de la cancha. Era una persona que estaba dedicada a la mejoría de toda la persona que estuviera alrededor, en lo que fuera, no solamente en el baloncesto, porque era un líder que estaba tratando de contribuir con el deporte. Eso es increíble. Yo, por ejemplo, yo me alejé del baloncesto por el asunto de que me fui a ir a Estados Unidos y esas cosas. Pero cuando de nuevo retomamos esa relación que nunca fue estrecha, pero sí que me distinguía, porque él me conocía a mí, yo con él no compartí, pero todavía él es de lo que me podía recordar, porque estaba pequeño cuando yo dirigía. Luego de eso, pues, la nueva generación ni idea sabe quién soy yo, porque imagínate, yo dirigí en los 70 con solamente 20 años de edad y con 22 años de edad dirigí por primera vez superior en el año María de Oto. Bueno, pero ese no es el tema. El caso es que él sí me conocía, pero yo nunca compartí con él como atleta. Pero en algún momento, ya cerrando esta parte, usted dice que aglutinaba, era un buen compañero. ¿En algún momento hubo algún conalto de indisciplina dentro de las filas de San Lázaro que usted tuviera que intervenir y que haya visto un rol que haya tomado de un lado u otro Sotero Ramírez en esta oportunidad? No, que yo sepa, no. Yo nunca tuve ningún conocimiento de alguna diferencia en alguna área, porque yo realmente no estaba cerca del club. Yo estuve alejado por asuntos de que me dediqué a estudiar y me fui fuera del país y nunca tuve ninguna tacha que yo sepa sobre Soterio. O sea, porque me refiero en esa parte, como conciliador, sabemos cómo era Soterio y me hubiera gustado, o sea, un momento que sabemos que en el baloncesto, en los clubes, siempre había que una discrepancia, que el salario, que el culano gana más que yo. Entonces, lo que quería saber era el rol de Soterio como conciliador, como consejero en ese momento, porque sabemos que no hubo ningún comentario de una indisciplina, sino más bien que él ayudara a resolver muchas situaciones de algunos compañeros que, de una forma u otra, no estaban conformes y que el Soterio pudiera ayudar a la directiva o al consejo directivo de lo que era San Lázaro en ese momento. Sí, yo, por eso te digo que realmente no subo ninguna información, porque yo soy uno de los que estaba en, de los que estoy en distancia. Pero yo estoy seguro que en ese rol de compañerismo, en las líderes de lo que es el baloncesto y más en el superior, en el superior siempre ha habido esa situación de diferencia entre los jugadores y yo estoy seguro que si en algún momento él estuvo en esa situación, yo estoy seguro que asumió su rol como ayudar o subsanar cualquier diferencia entre los jugadores, porque esa era su esencia. Su esencia era siempre estar a favor de la disciplina, a favor de que las cosas salieran bien. Pero nunca que yo tenga información directa de algún caso específico. Si usted tuviera que definir a Soterio con una sola palabra, ¿cuál sería? Un gran ser humano, un gran ser humano, un gran ser humano, que lo abarca a todos. Moral, familia, deporte, dirección e integridad. En el caso suyo en particular, dice que inició el San Lázaro con 20 años, ¿cómo se dio ese proceso y en qué año el caso envió la tienda de la dirigencia de San Lázaro? Sí, yo soy de los, prácticamente de los fundadores, porque yo en el 64 con 14 años ya yo era, fui tesorero en esa época y fui atleta de San Lázaro, jugué baloncesto hasta los 20 años, que fue cuando me integré o me eligieron para dirigir, pero yo jugué baloncesto, jugué ping-pong y también luego en el Evangelico Central también jugué voleibol, donde participé en los torneos intercolegiales superiores. En el 1970 comencé a dirigir un equipo categoría C, aunque yo diría la categoría menores, pero ya como responsabilidad. En el 1970 en un equipo donde estaba Chacho González, donde estaba Fran Herámez, Cucho Abreu, estaba Sergio Tavera, un grupo que luego fueron estrella Miguel Gómez, y luego de eso, entonces en el 72 hubo un intercambio con Puerto Rico y Leandro de la Cruz entendió que yo podía dirigir aún siendo de la misma edad del grupo. Porque también me dicen de la vieja guardia, pero yo soy más joven que Manolo, más joven que Alejandro Tejeda, más joven que Osirio Duquera, más joven que Leandro de la Cruz. Lo que pasa es que yo tenía un temperamento muy fuerte, y entonces yo pasé a dirigir el equipo superior. Primero fui asistente de Don Máximo, Bernal, en el 72, y luego en el 73 pues dirigí el torneo que ganamos Interclube, en el Eugenio María de Osto, y luego pasé a dirigir, o continué dirigiendo el equipo superior, que fue el primer torneo del 74, que fui yo quien dirigió cuando ganamos, perdimos en el 75, y luego ganamos de nuevo en el 76, donde yo fui asistente de Faisal Abreu. ¿Qué coyuntura se dio para que se tomara la decisión de usted todavía, siendo un jugador, diríamos, en la flor de su juventud, iniciando su carrera, como jugador 20 años, se tomara esa decisión de cambiar totalmente los papeles y pasar a dirigir a sus compañeros? Sí, lo que sucede es que yo era muy bueno pasando, pero como digo yo, no la metía ni de abajo. Pero era muy inteligente, por eso me utilizaban como sustituto, como point guard, como playmaker, y realmente, en esa época, mi supuesta competencia, que eso es una avestación, pero quienes jugaban eran Vidal Berger, quienes jugaban eran Manolo, etcétera, Alejandro, y entonces yo jugaba en la categoría menor, digo, el equipo B, y entonces estaba el superior. Y aún yo practicaba con el equipo y hacía el equipo, pero era un banco lejano, que no era tan, 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 no, era malo, pero hacía mi rol como sustituto con relación a lo que era distribuir el juego. Pero no era muy, no era destacado en el juego. Lo que sí venía la trayectoria de dirigir el equipo, que dirigía el equipo C, que no perdió ni un tiempo, entonces era una disciplina muy férrea a la que yo sigo teniendo con relación al cumplimiento, y que no solamente ese grupo, no solamente era dirigirlo en el baloncesto, sino que habían regulaciones como que traer las notas de la escuela y penalizarlo, etcétera. Entonces era un romanticismo diferente, que ha apoyado básicamente por Manolo Prince y Leandro La Cruz, que fueron mi fuente de conocimiento. Entonces, muy específicamente Leandro decidió y entendió que yo podía hacer un buen trabajo como dirigente. O sea, ¿cómo recibieron sus compañeros la noticia de que, por ejemplo, hoy estamos practicando todos como jugadores y mañana lo tendremos a usted como nuestro dirigente? O sea, ¿cómo ellos asumieron ese momento? Bueno, de mucho respeto, mucho respeto. Yo he sido muy, ¿cómo te digo?, muy duro y no hubo ninguna inconveniente. Al contrario, yo digo que uno de los equipos más disciplinados que ha tenido el superior fue el de 1974, y que esa fue una de las herramientas que contribuyó a que nosotros, a pesar de haber terminado en el cuarto lugar, como quiera ganamos, porque era un equipo que tenía, yo tenía un motivador. Entonces, eso hacía y yo supe dividir que los jugadores entendieran, que tenían que asumir sus roles en el equipo. Entonces, eso hizo que nadie quisiera sustituir a los demás. Si no, había, por ejemplo, Vidal de Alley y Cucho Abreu. Tenían una capacidad para la presión, y entonces ellos sabían su rol de que tenían que venir desde el banco. Chacho González era un niño de 17 años, y ellos respetaban el grupo, Pepe, Manolo, Estorbae, Quenillón. Y respetaban el rol de que cuando nos hacían una defensa de zona, pues Chacho, a pesar de ser un novato, entonces tenía que entrar a hacer su trabajo de socavar la zona para que no estaba haciendo daño. Entonces, yo logré eso, y entonces eso trajo como consecuencia de que hubiera un respeto y un entendimiento de lo que cada quien tenía como labor en el equipo. No podía haber cinco, perdón, doce jugadores al mismo tiempo, pero todo el mundo entendía que el quinto era Manolo, Pepe, Quenillón, Estorbae, y entonces el quinto jugador era entre que yo decidiera poner a José Martínez como centro o que entrara Astacio, etc. Entonces todo eso se entendió, porque tuve una escuela de dos personas como Manolo y Leandro, que pude aprender, y claro, y de Don Máximo Bernal. Y eso hizo que no hubiera ningún inconveniente en mi dirección, porque ya todo el mundo conoce, todavía conoce que yo soy un poquito, como digo yo, complicado. Yo nací viejo y complicado en términos de la dirección de lo que sea que esté a mi cargo, porque siempre busco que se entienda qué queremos y para dónde vamos, y eso pone claro que entonces cada quien sabe su rol. De hecho, si una persona quería irse del equipo, yo decía nada más, yo te doy la carta, porque aquí nada más puede estar el que quiere. O sea, eso hizo que no hubiera ninguna resistencia. Además, en esa época, una de las razones por las que yo dirigí, además, es que nadie quería dirigir San Lázaro, porque dirigía Manolo, Pepe, Torbay y Kenny Young al mismo tiempo, era como un miedo. Y además de eso, lo que estaban dirigiendo, tenían su equipo bueno, ya definido, y no había por qué buscar en otro sitio. Y yo estaba disponible, me dieron la oportunidad. Fernando, agradecido de esta conversación, de esta oportunidad. Nuestro espacio, Historia de los Grandes Deportistas, es producido por Tomás Acevedo. Tomás no se encuentra hoy aquí porque está ya en las LIDES de darle el pésame a las familias de Soterio. Pero queremos invitarlo, para que usted nos conceda el honor de hacerle una entrevista completa en una de nuestras ediciones habituales. Así que ya estaremos contactando con usted en los próximos días para que tengamos esa fecha y que usted nos dé la oportunidad, ya tanto a mis compañeros como a mí, de tener un programa especial con usted. Con mucho gusto. Sería un honor para mí, y más que usted está haciendo lo que nosotros criticamos, de que las personas no saben quiénes somos y cómo nosotros logramos construir para que todo el mundo esté disfrutando ahora de todos esos beneficios merecidos en todos los atletas de la época. Así que sería un honor para mí. Y cuando usted diga, nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. A su orden. Señores, este fue Historia de los Grandes Deportistas. Hoy un programa especial dedicado a la memoria de Don Soterio Ramírez, fallecido recientemente. Así que queremos recordar a Soterio con la alegría, con esa energía positiva que nos impregnó cuando estuvo por aquí con nosotros. Y también queremos que ustedes recuerden algunos de los episodios, algunas de las entrevistas de Soterio, algunas también de sus jugadas en el Palacio de los Deportes, que también tenemos para compartirla con todos ustedes en esta edición. Para la próxima semana, Tomás Acevedo y Luis Manuel Ferreras volverán con todos ustedes con un grande de los deportes de la República Dominicana. Hasta entonces. ¡Gracias!